Mi gente, se termina el mes y os voy a enseñar mi primer club tour de todo EAFC24. Así está mi club, así está mi equipo en la primera semana de juego. Vamos a por ello. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale mi gente, ya estamos por aquí. Primer club tour de la temporada. Primera vez que os enseño todo mi equipo, todo mi club en EAFC24. Esta sería la plantilla, entre comillas, principal, ¿vale? La que he estado utilizando para las últimas reviews, los últimos vídeos que habéis visto. Pero ya sabéis que yo no suelo tener una plantilla principal como tal. Yo no me hago ahí un equipo... Alguna vez sí, pero no es mi idea principal montarme el mejor equipo posible para ahí jugar, competir y tal. Yo simplemente voy poniendo ahí los jugadores que tengo en el club para ir haciendo las reviews y todo el rollo. Aunque más adelante en el año, cuando me van saliendo cartas buenas, intransferibles o SBCs y tal, sí que me hago ahí un equipo para competir. Y si me apetece jugar FUT Champions y todo el rollo y volver a hacerme un 20-0 como me hice el año pasado, pues ahí lo tenéis, ¿no? Por contenido, yo básicamente lo que quiero es sacar reviews, equipitos y todo el rollo. Así que por eso vamos cambiando. De este equipo, sinceramente, los mejores. Musiala, que es una auténtica barbaridad esta carta. O sea, el playstyle este de regate hábil en oro es una locura. Diaby, Adeyemi, que es God, Danjuma, Ansu, que está muy bien, que todavía me queda mejorarlo. Davis es muy bueno también. Muy buenos jugadores en general, ¿eh? Muy buenos jugadores en general. Y esta sería como la plantilla principal, por así decirlo. Os voy a enseñar también las monedas que tengo y os voy a enseñar todo lo que tengo en el club y en la lista de transferibles porque es que de todo lo que he abierto de FIFA Points y tal, todavía no he vendido nada. O sea, he hecho el tonto porque ha bajado el mercado y no he vendido, pues soy bobo. Pero os voy a enseñar todo, o sea, no os preocupéis. Sabéis que todos los años me mola hacer plantillas con los jugadores intransferibles que tengo en el club, en plan de cada una de las cinco grandes ligas. Y bueno, aquí tenemos la Premier, todo con intransferibles, ¿vale? Luego lo del resto son cedidos y tal. Y esta sería la plantilla de la Premier con intransferibles. No está mal, ¿eh? Me han salido algunas cartas que, oye, con sobrecitos por ahí, porque todavía no me he hecho ni los SBCs avanzados ni nada, que creo que los sobres son intransferibles. Todavía no me lo he hecho, así que me tengo que poner a ello. Tendréis seguramente vídeo, en plan un vídeo de abriendo todos los sobres de SBC y cosas así. Lo tendréis ese contenido. Pero oye, de momento, para lo poquito que he abierto intransferible, estoy contento. Y sí, me he acabado haciendo a Madison, que he leído vuestros comentarios en el último vídeo, en el de analizando equipos, que siempre que había uno de vosotros con Madison os decía que no, que no es bueno, no sé qué, al final me lo he acabado haciendo porque es que os habéis metido conmigo de Arian, es muy bueno, aunque no corra, está roto. Bueno, me lo he hecho. No sé si lo usaré o no, pero bueno, que leo vuestros comentarios, ¿eh? Equipo de Liga Francesa. Aquí está todo un poquito vacío, ¿no? Aquí poquita cosa. Lo único así interesante, el IF este. Pero es que tiene dos de skills, pero vamos, esto es lo que tengo de la Liga Francesa. Serie A, aquí también poquita cosa. Lo mejor este sesni caminante y poquito, ¿eh? Poquito. Este icono cedido, pero poca cosa. Bundesliga, que aquí sí que hay cositas, ¿eh? En intransferible, oye, ni tan mal. Nabri, Kimmich, Musiala, Royce, este héroe que me salió ahí en un sobre random. Una pena que sea uno de los peores, pero bueno, ahí está. Y luego también a The Jemi, que es God, y también le tengo intransferible, así que bastante, bastante bien. Oye, la Bundesliga va pillando forma, ¿eh? Va pillando forma la Bundesliga. También este Coble, 87 de media. Que, por cierto, no sé cómo será in-game, pero es que tiene los cuatro estilos de juego de portero, ¿eh? Tiene los cuatro, ¿eh? Cuidadito con este Coble, que puede ser que esté roto. Todavía no he jugado con él, pero oye, la Bundesliga está pillando buena forma, ¿eh? Y por último, esta sería la plantilla de la Liga Española. Tenemos por aquí una Lava, tenemos a Valde, Pedri, Vinicius, el Tiburón... No está mala, hay dos, tres jugadores bastante bien, que no sean los cedidos, obviamente. Pero yo creo que la base, de momento, va ganando la Bundesliga, ¿eh? En el primer Club Tour gana la Bundesliga. Y de jugadores top que tenga por el club, bueno, os lo iba a enseñar así, pero yo creo que mejor enseñarlos todos así por completo. Vale, dame un segundito. Ok, así lo vais a poder ver todo bien. Tenemos unos cuantos iconitos cedidos, que bastante bien. Haaland, Kerr, está también por aquí un Lewandowski, que es transferible, ¿vale? Vini, cositas, ¿vale? Tenemos por ahí Rodri, Alex Morgan, que me ha salido intransferible, buena carta. No está mal, o sea, tenemos cositas por aquí, pero claro, luego del tema caminantes, como que la mayoría que me han tocado en los sobres han sido de precio bajo. Tengo por aquí este Griezmann, que tengo que jugar con él todavía. Tengo muchas ganas de jugar con Griezmann. Pero es que de lo que me ha tocado, son como los caminantes los más baratos. O sea, hay poca cosa. O Simen, que vale como 50k. O Degard. Pero la verdad, no he tenido mucha suerte. Tampoco he abierto mucho, mucho, mucho. Pero bueno, Delict, que esta carta está muy bien, ¿vale? De los cinco partidos que he jugado con él. Muy bueno este Delict. Musiala, que me ha gustado un montón. Pero mucho, ¿eh? El Musiala este, muy bueno. Y como veis aquí, tampoco tengo gran cosa de momento en el club, ¿eh? Tampoco tengo de momento gran cosa. Alaba, Foden, Colomani, Diaby. Sería de lo más meta. Chua Mení, son de los jugadores más meta que voy teniendo por aquí. Gabriel Jesús, que está bastante bien, es bastante bueno. Gabriel Jesús y Martinelli. Me gustaron mucho, los usé juntos. Y bastante buenos, ¿eh? Gabriel Jesús y Martinelli. Marcos Llorente, también bastante bueno lo que he jugado con él. Por aquí interesante, no veo mucha más cosa. Bueno, esta chica, que tiene muy buenas stats. Tengo ganas de jugar con ella. Es que todavía tampoco me he puesto a jugar en plan enfermo, ¿eh? Tampoco he jugado mucho, 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 ¿eh? Esta también, que tiene muy buenos números. Esta chica. Alfonso Davies, muy bueno. Y ya tiramos de 83 para abajo en Red Chan. Que tampoco hay gran cosa, ¿eh? Dan Juma, la mejor evolución. Y ya poquito más, poquito más, la verdad. Como veis, tampoco he abierto tantos, tantos sobres, ¿eh? Ajustes de cámara, que me lo habéis pedido mucho. Yo lo tengo siempre así, de toda la vida en el FIFA. Cámara grúa, 11 de altura, 9 de zoom, ¿vale? Todos los demás parámetros los tengo así, para que lo veáis. El zoom de zapatazo lo tengo desactivado. Me raya un montón. Pero lo importante, cámara grúa, 11 de altura, 9 de zoom. Seguramente, en Latinoamérica, se llame de otra forma. No recuerdo exactamente, porque es que me lo habéis dicho en los vídeos. Es, veis, la cámara EA Sports, le dais una vez hacia la derecha, y es esta, ¿vale? Cámara grúa, ahí lo tenéis, por si cambia el nombre. Pero es esta, ¿vale? La que está 1 a la derecha de la cámara EA Sports, que imagino que se llamará igual, ¿no? Así que nada, eso. Cámara grúa, 11 de altura, 9 de zoom. En mi opinión, el mejor ángulo de cámara que hay. Así que nada, mi gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un buen like. Suscribiros si todavía no lo estáis. Os dejo por aquí un vídeo recomendado para vosotros, si queréis seguir viendo mi contenido. Y nos vemos mañana, o dentro de un rato, con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.